¡Suscríbete al canal! En cuanto a teras por hora Una cosa muy importante a tener en cuenta Es la cantidad de gente que se queda atrasada Por el hecho de que te piden una misión anterior Que es justamente hacer IDG normal Y en LA que hay un problema particular Que es que la Dungeon suele estar bugueada Por ende no te dejan entrar, no te dejan arrancar Y siempre la gente se queda trabada en esa parte Lo que vamos a arrancar va a ser viendo datos particulares De la cantidad de vida que tienen Los voces en este Dungeon No pude hacerlo con el Dungeon normal Justamente porque está bugueada en este momento Pero lo que podemos ver son los datos a continuación De los voces en hard Al principio vamos a empezar con Ogremont Que es tipo Virus Oscuridad Tiene un total de 4.775.550 de vida Vamos a seguir después por Levemont Que ya es Vacuna Fuego Que va a tener un total de 5.989.500 de vida Y terminamos con Devimon Que es Virus Oscuridad Con un total de 11.319.600 de vida Lo que tenemos que tener en cuenta Desde el principio Es que si bien uno puede hacerla solo La cantidad de veces que lo vamos a poder hacer en una hora Es mucho menor Suponiendo que todos pegan igual Es 4 veces menor A lo que uno puede hacerlo en Party Justamente a 4 Y lo que podemos ver es que A diferencia de cuando lo hice solo Que pueden ver el contador Justamente arriba a la derecha Es mucho más rápido Y son muchas más rondas las que he podido hacer Vamos a ver el loot al final Que cabe aclarar que no es siempre el mismo Lo que se suele sacar para vender Son dos ítems en particular Que son las frutas de Hidrasil Y más de Code También lo que tenemos que tener en cuenta Es que en normal nos van a dar Muchas menos recompensas que en hard Pero no necesariamente No se saca nada del Dungeon Bueno, normal Más que lo vamos a hacer mucho más rápido Pero es como para darnos un panorama inicial Y vamos ahora a pasar al cálculo final Bueno, acá como podemos ver Tenemos 14 Code 2 Dentro de las tokens que nos dan Por ende se van a sumar a las 114 Code 2 Que nos dieron por cada ronda que hicimos en una hora Vamos a tener 24 frutas de Hidrasil Y vamos a tener 10 Buffs de experiencia de 1000% Todo lo demás, si bien lo voy mostrando Es justamente para o usar a nivel personal O vender barato Por ende no lo vamos a tener muy en cuenta Entonces lo que vamos a hacer Va a ser poner un precio fijo No solo para esta Dungeon Sino para Dungeons a nivel general Es para sacar una comparación En cuánto podemos sacar en una hora de IDG Hard Así como cuánto podemos sacar una hora En una hora de Dungeon O de Farmeo En otros lugares en particular Vamos a comenzar asignándoles un valor Vamos a tener en cuenta que Las Code 2 vamos a venderlas en 85M Las frutas de Hidrasil vamos a venderlas en 110M Y los Buffs de experiencia de media hora Vamos a venderlos en 250M Si bien estos valores no son muy fijos Las frutas de Hidrasil han cambiado mucho de precio En el otro servidor, en NA, han estado 220M Se han encontrado en 300M Acá se ha vendido muy bien en 140M, 150M Hasta 160M Hoy tiene un valor de 100M 120M Entonces vamos hoy a agarrarnos de este valor Y para futuros videos vamos a seguir usando el valor este Para que no haya ningún inconveniente En decir, bueno, hoy mido esto en 110M Y mañana lo mido en 140M Y pasado lo mido en 90M Porque no tendría sentido Bueno, y acá la cuenta que nos queda es fácil Simplemente tenemos que hacer Los Code 2 que sacamos fueron 128M Por ende lo vamos a multiplicar por 85M cada uno Eso nos va a dar 10TL 880M Seguimos por las frutas de Hidrasil Que sacamos 24 por un valor de 110M Vamos a haber sacado 2TL 640M Y por los boosts de experiencia de 1K por 30 minutos Sacamos 10 vendidos a 250M cada uno Vamos a haber sacado 2TL 500M Lo que nos daría un total de 16TL y 20M En solamente una hora de IDG Hard Con un party que medianamente pegamos parecido Esto es simplemente un cálculo simple de IDG Hard Esto no quiere decir que sea lo mejor, que sea lo peor Que siempre vayamos a sacar lo mismo Recuerden que el loot es a la suerte Nos puede salir más, menos frutas de Hidrasil Lo mismo con los boosts de experiencia Y puede que otro día no tengamos mucha suerte Digamos con los code 2 Siendo que nos den poco Como así con los otros items Este es el primer video de todo lo que vamos a ver adelante Por ende simplemente esto no va a tener comparativa Más adelante vamos a ir viendo En relación a farmeo en mundo abierto Tanto como otros tipos de dungeons A ver que es lo más rentable Y también tengan en cuenta que es mucho a la suerte En lo que respecta a IDG Normal No vamos a hacer mucho cálculo Porque es más que nada Como para hacerlo cuando uno no está haciendo nada Puede hacerlo solo, puede hacerlo en party No es tanto lo que vamos a sacar Si podemos sacar frutas de Hidrasil Los boosts de experiencia de un K No los vamos a sacar Vamos a sacar de 500 Y no se venden a un buen precio Tampoco vamos a sacar code 2 No vamos a sacar 3 por dungeon Sino que vamos a sacar uno Que están mucho más baratos Y por ende no lo vuelve tan rentable Al lado justamente de IDG Hard En la descripción van a poder encontrar Mi página de Instagram Donde vamos a estar subiendo contenido Tanto de los cambios de eventos Tiendas, sorteos y mucho más Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Hasta pronto